Estamos un día más en este puesto canal, estamos un día más en Star Wars Battlefront, hoy tenemos nueva actualización Para Play 4 creo que ha estado sobre los 4,5 GB de actualización, han arreglado bastantes bugs Y también han metido el nuevo contenido que van a meter ahora para Halloween Han metido dos skins, han metido también el mapa de Felucia para jugar con héroes y villanos Y también el modo de caza al E-Walk, han mejorado algunas cosillas y han cambiado creo que algo en el mapa y todo eso Entonces, os pienso en las nuevas skins, que por ejemplo la de Han Solo sí que podemos desbloquearla ya Si no me falla la memoria, que es esta de la ceremonia de Yavin, de la película de Una Nueva Esperanza creo que al final Podemos desbloquearla con 40.000 créditos o con 1.000 cristales En este caso no puedo con ninguna de las dos cosas porque están comprando cosas de los clones Pero ya podemos desbloquearla, ya podemos comprarla cuando queramos Y tenemos también la skin de Luke, también de la ceremonia de Yavin Que esta de momento no se puede desbloquear de ninguna forma Seguramente se pueda desbloquear también con créditos, con 40.000 créditos y con cristales En un par de días, estamos a puntillo de Halloween, yo creo que será cerca de Halloween Que ya podremos optar a comprarla, ¿de acuerdo? Esta muy chula, esta me gusta mucho más que la de Han Solo sin duda alguna Y poco más que deciros, la verdad Os quería dar estas novedades, estas dos nuevas skins Los retoques que han hecho en el modo de héroes y villanos que han metido Felucia Que no estaba Y también que han corregido algunos bugs Y aparte que han mejorado y cambiado algunas cosillas del modo caza al EWOC Que ahora para Halloween van a hacer un evento especial Y poco más que deciros, gente Que sepáis que dentro de nada podéis ya desbloquear esta skin Y poco más Que la barba os acompañe Y hasta la próxima, chao